hola soy daniel de adesolar vamos a hablar de medidores bidireccionales este es un medidor bidireccional este es un medidor convencional este también es un medidor convencional aparentemente son iguales la diferencia la primera es que este se utiliza para instalaciones con paneles solares y estos dos convencionales pues para instalaciones sin paneles solares si otra diferencia es el display un display de medidor bidireccional nos va a mostrar dos lecturas ok vamos a verlas aquí vamos a comenzar a ver en un momento la pantalla donde se muestran todos los símbolos este es normal en un medidor posteriormente vemos la lectura 1.8 eso es consumo este medidor registra consumo en la lectura 1.8 y ahora vemos la lectura 2.8 esta lectura 2.8 nos muestra aportación a la red cuando un sistema de paneles solares genera más energía de la que se requiere en una casa o en un negocio esa energía se aporta a la red otra diferencia de estos medidores bidireccionales contra los convencionales es si se aprecia esta flecha que apunta a la izquierda cuando se aporta energía la flecha apunta a la izquierda cuando se consume energía la flecha apunta a la derecha en los medidores convencionales la flecha siempre apuntará a la derecha a donde consumimos ok siempre a la derecha en un medidor convencional los testigos o los símbolos y a la derecha a la derecha y aquí en este momento estamos generando más energía de la que se consume por eso indica a la izquierda probablemente en el transcurso del día o en la noche inclusive de hecho en la noche esta flecha estará hacia la derecha apuntando que estamos consumiendo de la red este es un medidor bidireccional físicamente es igual en el interior la programación es lo que cambia los encargados de instalarlos y programarlos son la compañía de luz comisión federal de electricidad nosotros somos a de solar energía renovable nosotros instalamos los sistemas de paneles solares avisamos a la CFE y la CFE después de un proceso cambia el medidor del domicilio con este medidor en tu recibo de luz lo que te cobran es la diferencia de las dos lecturas por eso generas una parte o el total de tu energía consumida vas a ahorrar en tu recibo de luz cuanto 50% 90% 98% depende de el tamaño de la instalación y del correcto cálculo que se hace para determinar la necesidad energética de este medidor o de este domicilio bueno si tienes alguna duda más sobre los medidores bidireccionales puedes escribirnos en los comentarios si te gustó el vídeo puedes regalarnos un like y también puedes suscribirte a nuestro canal puede sugerir perdón puedes sugerirnos qué temas quieres que revisemos ahora estamos en medidor bidireccional de CFE y un sistema de paneles solares interconectado a la red eléctrica instalado por ADESolar energía renovable y muchas gracias por vernos regalarnos un like